El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que coincide plenamente con el secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien ayer urgió a aprobar la ley que regule la actuación del ejército en las calles y ponga plazos fatales para su regreso a los cuarteles. Nuestros soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país. Por eso aquí quiero tributar un gran reconocimiento. Ayer se cumplió una década de que el Estado mexicano sacó a las calles a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública. Sin embargo, no solo los gobiernos estatales no han construido instituciones sólidas y confiables en materia de seguridad y procuración de justicia, sino además los partidos políticos tampoco han dotado a los soldados de un marco jurídico que los respalde en esas tareas. Ante ello, el mandatario durante su participación en el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016 hizo un llamado tanto a los gobernadores como a los poderes de la Unión para consolidar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Este es el compromiso que debemos asumir todos y digo todos porque no está solo en el ejercicio y en la tarea del presidente de la República, lo está en el de los gobernadores, lo está en el de todos los poderes del Estado mexicano para que realmente podamos actualizar y modernizar la actuación, preparación, profesionalismo y fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. De acuerdo con información de la Presidencia de la República, en la actualidad más de 66 mil efectivos militares y navales están desplegados en todo el territorio nacional para salvaguardar la seguridad e integridad de los mexicanos. Para el financiero Bloomberg, Eduardo Ortega. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial...